Si viste mi curso de Javascript te vas a dar cuenta que no entro mucho en detalle en lo que son arrays y objetos pero son estructuras de datos muy importantes como para explicarlas así nomás por eso en este video vamos a ver un poco más a fondo como manejar arrays y objetos en Javascript y al final del video vamos a aprender a usar los arrays y objetos en conjunto y si entendés bien esa parte del video, estás en buen camino para convertirte en programador fullstack para crear un array nosotros lo que hacemos es primero asignar una variable yo acá lo hice con const pero ustedes lo pueden hacer con let o con var después abrimos corchete y acá separados por coma van a ir nuestros elementos si bien en un array en Javascript nosotros podemos guardar diferentes tipos de datos no es recomendable hacer esto porque por lo general los arrays la idea principal que tienen es poder recorrerlos y procesar con la misma lógica, el mismo bloque de código cada uno de los elementos entonces lo recomendable es que cada uno de los elementos por lo menos tenga el mismo tipo de datos que todos sean strings, que todos sean números, que todos sean booleanos o que todos sean objetos con las mismas propiedades ahora más adelante vamos a ver los objetos aparte de eso en otros lenguajes de programación más restrictivos no te van a dejar hacer este tipo de cosas los arrays van a ser estrictamente tipados con un solo tipo de datos una propiedad muy importante a la hora de trabajar con arrays es la propiedad length o longitud muchas veces los arrays no van a estar declarados así en nuestro código fuente sino que van a venir de una base de datos entonces cuando esto no lo podemos ver a ojo de esta forma nosotros no sabemos cuántos elementos tenemos entonces todos los arrays vienen con una propiedad llamada length si bien a nosotros así viéndolo a simple vista podemos saber que este array tiene tres elementos cuando viene de una base de datos no vamos a poder ver eso entonces para visualizar esto lo que hice acá es crear una nueva variable y le voy a guardar la propiedad length este puntito de acá es para acceder a las propiedades en los objetos y acá es donde se me empiezan a confundir porque dicen para cómo es que estás ingresando a una propiedad de un objeto cuando tenés un array bueno la realidad es que los arrays en javascript no son datos primitivos sino que son objetos y los objetos tienen propiedades y métodos métodos son como funciones solamente que relacionadas a un objeto es por eso que acá podemos usar la sintaxis de punto para acceder a la propiedad length que tienen todos los arrays hacemos console.log para mostrar en consola esta variable el valor de esta variable cant y me va a imprimir bueno el largo de mi array que en este caso es 3 porque tenemos 3 elementos si tenemos 100 elementos me va a mostrar 100 y si tenemos 100.000 me va a mostrar 100.000 para acceder a los elementos del array tenemos que tener en cuenta que el primer elemento de un array tiene como índice 0 si bien para nosotros es más natural decir que este es el primer elemento entonces va a tener índice 1 en la computadora es diferente y los primeros elementos tienen índice 0 en los arrays entonces este va a tener índice 0, este índice 1 y este índice 2 es por eso que acá lo que hago una vez que creo mi variable accedo de esta forma pongo el nombre de mi array que es mi array si esto coincide con esto abro corchetes para acceder a algún elemento y le paso un 0 acá entre los corchetes como les dije antes los arrays empiezan en 0 esto me va a traer el primer elemento de mi array que en mi caso es David eso es lo que podemos visualizar acá abajo cuando imprimimos la variable alternativamente si queremos acceder al segundo elemento por más antiintuitivo y antinatural que parezca esto tenemos que pasarle un 1 en los corchetes para acceder al segundo elemento de nuestro array bueno luego si queremos acceder al tercero le vamos a pasar 2 porque recuerden este es el 0, este es el 1 y este es el 2 y después si le pasamos un índice que está fuera del alcance del array porque acá el elemento 3 no existe solamente tenemos 3 elementos que son el 0, el 1 y el 2 en la variable nombre me va a guardar undefined que es la forma de javascript de decirme que no hay nada en ese elemento esto no es un string que dice undefined es un tipo de dato que literal es no tienes nada en esta variable agregar elementos a un array se hace a través de método un método es básicamente como les dije antes es como una función que tiene el objeto entonces para agregar elementos tenemos dos métodos diferentes uno me agrega un elemento al final del array y otro me lo agrega al principio del array vamos a verlos uno por uno mi array inicial tiene 3 elementos David, Juan y Kevin si yo hago mi array.push acá estoy accediendo al método le paso como parámetro el elemento que quiero agregar en este caso el método push me va a agregar este elemento Carlos, al final del array entonces si yo imprimo mi array nuevamente que quedo modificado con el nuevo elemento vamos a ver ahora 4 elementos para agregar un elemento al principio del array vamos a usar el método onShift acá vamos a pasarle también un elemento que es el que queremos que se agregue al principio del array y mi array va a quedar modificado con un nuevo elemento al principio remover elementos de un array es similar a agregar elementos también lo hacemos mediante métodos y tenemos los métodos contrarios a los que vimos anteriormente el push lo que hacía era agregar un elemento al final del array nosotros tenemos para quitar el método pop que saca el último elemento del array es este de acá el método pop no necesitamos pasarle ningún parámetro porque queremos sacar no es que queremos agregar nada me va a devolver el último elemento del array en este caso es Kevin y como me lo devuelve lo puedo guardar en una variable y luego mostrarlo acá podemos ver el elemento que fue removido y podemos ver como mi array quedó modificado y se salió el último elemento para sacar un elemento que está al inicio del array usamos el contrario de onShift que sería el shift y esto lo que va a hacer es parecido al pop no le pasamos ningún parámetro y nos va a devolver el primer elemento que está en el array acá no lo mostramos pero en esta variable se me va a guardar lo que estaba al principio del array y finalmente como tenía dos elementos y sacamos el que estaba al principio mi array va a quedar de esta forma con un solo elemento como les dije al principio es muy importante mantener cada elemento del array del mismo tipo de dato porque por lo general vamos a querer recorrerlo y hacer una lógica con cada uno de esos elementos para eso pueden usar el bucle for que si vieron mi curso de javascript van a saber cómo funciona bueno acá me equivoqué con el nombre del array piensen que este array en vez de mi array se llama nombres y es básicamente lo mismo acá creamos una variable que se inicializa en 0 lo cual nos conviene porque 0 es el primer índice de nuestro array acá bueno le damos la condición en la cual queremos que siga corriendo que es mientras i sea menor a la longitud de mi array que en este caso es 3 si nombre es .length vale 3 y finalmente después de que este bloque de código que está acá se corra vamos a incrementar en 1 entonces que va a pasar i va a tomar los valores 0, 1, 2 y cuando llega a 3 ya no está corriendo así que frena acá corta la ejecución acá porque cuando i vale 3 y evaluamos esta condición i no es menor a 3 sino que es igual a 3 entonces cuando i vale 3 ya no ejecuto este bloque de código de acá entonces que va a pasar sabemos que i va a valer 0, 1 y 2 entonces acá accedemos como les mostré antes como se acceden a los elementos en un array vamos a acceder a nombres 0 nombres 1 y nombres 2 que son estos valores que tenemos acá y los mostramos por consola otra forma un poco más avanzada de recorrer un array es usando el método que viene con el objeto que es el for each pero esto lo van a usar una vez que entiendan como se usan las callback functions las funciones anónimas o las funciones con flechas no es muy complicado pero no tiene mucho sentido que se confundan con eso ahora solo sepan que hay una forma más avanzada de recorrer un array para crear un objeto vamos a declarar una variable y esta vez en vez de usar corchetes vamos a usar llaves y acá en vez de cada elemento tener un índice que lo identifica se acuerdan que el array tenía el 0, el 1, el 2, el 3 cada índice identificaba cada elemento acá vamos a tener una llave estas llaves tienen que ser cada una diferente de la otra o sea no puede haber repetidas y cada una de estas llaves va a guardar el valor entonces por cada elemento que tenemos en el objeto vamos a tener la llave de esta forma dos puntos y el valor acá si pueden tener diferentes tipos de datos porque es para eso que está diseñado el objeto el array se pensó para tener muchos elementos que son del mismo tipo de dato y el objeto se pensó para tener muchos elementos que se relacionan entre sí porque pertenecen a una entidad pero pueden ser de diferentes tipos de datos acá por ejemplo una persona tiene diferentes tipos de datos tiene un nombre tiene una edad tiene una comida favorita y puede tener por ejemplo deporte o deportes favoritos en el caso de que tenga muchos deportes favoritos ahí podría guardar un array pero bueno eso es una estructura combinada que vamos a ver al final del vídeo para acceder a una propiedad de un objeto usamos la sintaxis de punto que ya lo usamos para el array para acceder a la longitud bueno acá lo que hago es guardarlo en una variable me guardo una copia en una variable y lo imprimo de esta forma podemos ver la propiedad del objeto editar una propiedad es muy sencillo simplemente accedemos a la propiedad de esta forma persona.dea y le asignamos el nuevo valor que queremos y esto se va a modificar acá en mi objeto agregar una nueva propiedad en un objeto tiene la misma sintaxis que editar una propiedad lo único que cambia es que esta llave va a ser una nueva llave que no esté actualmente en mi objeto si yo acá en vez de acceder a deporte favorito accedo a comida favorita estaría haciendo una edición pero como deporte favorito no está en mi objeto estoy agregando una nueva propiedad borrar una propiedad también es muy sencillo usamos la palabra clave delete de javascript y accedemos a la propiedad que queremos borrar y esto lo que va a hacer es sacar este valor de acá si bien recorrer un array es una práctica que van a hacer mucho a veces muy rara vez igual también van a tener que recorrer un objeto supongamos que yo tengo este objeto inicial que estuvimos viendo hasta ahora para recorrerlo vamos a usar la palabra clave for y acá vamos a declarar una variable que va a ser temporal por cada propiedad y me va a guardar el valor de la llave en string por ejemplo como yo tengo acá tres propiedades key va a guardar nombre pero el nombre de la propiedad o sea nombre edad comida favorita no es que va a guardar los valores sino que va a guardar esto y después acá usamos la palabra clave in para decirle a qué objeto nos estamos refiriendo porque hasta acá solamente tenemos una variable que no nos dice nada entonces después de la palabra clave in tenemos que decirle a qué objeto nos estamos refiriendo en este caso el objeto persona si yo hago console.log key hasta acá piensen que esto no está lo que va a pasar es la consola me va a imprimir los nombres de mis propiedades nombre edad comida favorita acuérdense que esta variable guarda mis propiedades los nombres de las propiedades pero qué está pasando acá esta es otra forma de acceder al valor de una propiedad recuerden que el valor es lo que está de este lado del lado derecho de los dos puntos pero es un poco diferente a la sintaxis de punto ustedes se acuerdan que yo les dije que para acceder a la propiedad de un objeto nosotros hacemos el nombre del objeto si en este caso persona y ponemos un punto y después el nombre de la propiedad bueno edad y esto valía 24 en este caso vale 24 esto es una forma de acceder a la propiedad otra forma de acceder a la propiedad ustedes imagínense que yo tengo el nombre de la propiedad en un string en una variable piensen que esta b es una variable let b es igual a un string que coincide con el nombre de una propiedad entonces yo lo que puedo hacer que es igual a esto es objeto y en vez de poner un punto abro corchetes y acá le paso esta variable b y esto va a ser igual a lo de arriba 24 es otra forma de acceder a la propiedad pero usando variables y los nombres de las propiedades entonces que va a pasar acá el console log me va a imprimir el nombre de la llave y después el valor de esa llave que es lo que vemos acá recuerden que poner una coma en un console log es como hacer un espacio si quieren seguir este tutorial paso a paso van a necesitar dos cosas una es lo que tengo abierto acá que es el editor de texto se llama visual studio code y la otra es el node.js que es lo que vamos a usar para correr nuestros archivos javascript bien voy a ir acá al explorador y me voy a crear un nuevo archivo se va a llamar combinados.js acá voy a empezar a combinar arrays y objetos en algunas estructuras y algunas lógicas que van a tener que hacer mucho si es que quieren trabajar de programador full stack y si entienden esta parte están bien encaminados para lograrlo bien acá me creé un array de objetos muchas veces cuando ustedes como desarrolladores frontend consultan una API o una base de datos le va a llegar esto una colección de diferentes objetos y lo que van a tener que hacer es recorrerlos y mostrarlos en una pantalla entonces es muy importante saber cómo procesarlos y con las herramientas que vimos hoy podemos hacerlo tranquilamente como vimos en el index acá arriba vimos cómo recorrer un array entonces yo lo que voy a hacer es recorrerlo de la manera tradicional si no sale for each con un simple for for let i igual a 0 y menor a array de objetos punto length en mi caso array de objetos como tiene 3 elementos 1, 2 y 3 el length va a ser 3 y más más el for tradicional ¿qué hacemos? vamos a ver que todo esté funcionando bien y vamos a hacer un console.log array de objetos i para mostrar los 3 objetos diferentes pero dentro del for y hacemos acá acuérdense que yo me creé un nuevo archivo en la misma carpeta entonces para ejecutarlo en vez de hacer node index necesitamos hacer node combinados nombre del archivo y podemos ver los 3 elementos imprimidos de a 1 en el bucle ¿qué queremos hacer? alguna especie de procesamiento de datos vamos a querer hacer entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a mostrar el nombre seguido de la edad seguido de la comida favorita vamos a hacer console.log bueno acá estoy mostrando el elemento completo pero yo quiero mostrar el nombre de esta forma después quiero mostrar la edad y después la comida favorita y para que no sea tan sencillo vamos a agregar acá adelante nombre vamos a ponerlo en plus acá y después vamos a hacer lo mismo con la edad y la comida favorita acá lo que estoy haciendo es concatenar strings edad comida favorita ¿qué va a pasar? por cada objeto en el arreglo vamos a estar imprimiendo sus diferentes propiedades de esta manera si queremos separar por cada objeto acá arriba podríamos poner console.log algo que me gusta hacer bastante es poner una línea de esta forma y este algoritmo ya quedó automatizado básicamente imagínense que esta es mi base de datos estos datos vienen de una API que yo desconozco mi frontend queda con este algoritmo que muestra todos y si la base de datos cambia el día de mañana automáticamente el frontend también va a cambiar entonces supongamos que agrego una nueva persona acá se va a llamar nombre sol edad edad no sé 50 años y después comida favorita sushi ahí agregamos un nuevo objeto a mi estructura de datos y el algoritmo solo lo va a mostrar si yo corro node combinados me lo muestra acá abajo eso es algo muy interesante que pueden hacer para practicar arrays y objetos crearse así estructuras que son medio complejas y ver como hacen para ir recorriéndolas y procesándolas la siguiente estructura de datos que me interesa ver es un objeto pero que tenga en una de las propiedades un array es menos complicado que el anterior pero también requiere pensarlo un poco si es tu primera vez trabajando con este tipo de estructuras de datos combinadas que es lo que queremos hacer queremos acceder a este array que está adentro de un objeto y mostrar cada uno de sus elementos con algún tipo de cambio entonces que vamos a hacer primero vamos a acceder al objeto con array de esta forma .ar y ahí tenemos el array esto que tenemos acá es este array es lo mismo y de acá vamos a hacer el for each for each si todavía les cuesta esta sintaxis les recomiendo que sigan usando el for tradicional no hay problema y por cada elemento vamos a hacer un console.log elemento más le vamos a agregar jaja y esto que va a hacer acá hasta acá estamos accediendo a este array y con el for each estamos recorriendo este mismo array entonces por cada elemento si este es el elemento imprimimos el elemento más jaja lo corremos y vemos abeja jaja banana jaja cambio jaja dado jaja que era lo que esperábamos con el for tradicional sería la siguiente manera tenemos el for igual a cero y menor a bueno array en mi caso sería objeto con array punto ar ven como acá empezamos a concatenar los diferentes puntos y el length del array sería 4 en este caso y hacemos y más más console.log bueno acá es donde la sintaxis se vuelve un poco fea pero tenemos que hacer objeto con array punto ar y acá le pasamos el índice y y acá hacemos más jaja para obtener lo mismo que antes y este va a ser jaja 2 pues la versión 2 si corremos el script podemos ver abeja jaja 2 banana jaja 2 esta sintaxis no es muy limpia que digamos no es muy legible entonces lo que podemos hacer es guardarnos el array aparte array aparte va a ser igual a objeto con array punto ar y acá lo que me gusta hacer a mi es agarrar esto así para darle control d y reemplazarlo por el nuevo nombre y la variable array aparte y vamos a ver el mismo resultado por supuesto cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y asegúrense de suscribirse porque voy a seguir sacando cursos y tutoriales para que tengan todo el material necesario en mi canal para convertirse en programador full stack nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver